La guerra del centavo. Ambulancias pelean en las calles para disputarse recogida de pacientes. Se acaba de pasar un semáforo en rojo que hemos registrado. Con videos, senadores denuncian infracciones e irregularidades en la prestación de servicio de ambulancias. Dos años después de su creación, no arranca la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mientras tanto, la accidentalidad aumenta. Un gran año 2018. Emotivo mensaje del año nuevo del presidente del Congreso a las familias colombianas. Atención universitarios, les tienen que pagar sus prácticas laborales. Base de subsidios será de medio salario mínimo. Aceite usado en cocinas colombianas será transformado en biodiesel para articulados del sistema de transporte masivo. Reveladora denuncia en el Senado dejó en evidencias calofriantes consecuencias de la guerra del centavo en las ambulancias. Se trata de las peligrosas carreras entre los conductores de las ambulancias que, en su afán de ganar dinero por el traslado de pacientes, ponen en riesgo sus vidas, la de peatones y también la de otros conductores. Pues en el caso más reciente, captado por una cámara de seguridad, una de las ambulancias que competía atropelló a un niño. En este video a simple vista, son dos carros pasando. Pero si nos devolvemos en cámara lenta, se trata de una carrera de ambulancias. Devolvemos el video y rodamos en cámara lenta. Si observamos con detenimiento, una de las ambulancias atropelló a un niño. El niño falleció. Esto ocurrió en Cali. Por eso, el senador Jorge Iván Ospina se dedica ahora a cazar a las ambulancias que cometen irregularidades en la guerra del centavo de las ambulancias. Están cometiendo ilícitos. Se acaba de pasar un semáforo en rojo que hemos registrado. A más de 90 kilómetros por hora sobre la segunda norte. Esta guerra de las ambulancias en Cali hay que pararla. O la paramos o acabarán con nuestra ciudad. Tómale la foto, por favor. A los dos. En Colombia se paga por cada herido transportado en una ambulancia 70 mil pesos en promedio y más si se trata por heridos en accidentes de tránsito. Situación que ha derivado en accidentes producto de la carrera entre ambulancias. La guerra del centavo por traslado de heridos. Por eso es imprescindible un debate de control político y una ley que obligue y regule a las ambulancias en Colombia. Esto no tiene ningún tipo de criterio. No es posible que las ambulancias se maten por ir a buscar al paciente accidentado. Y en algunas ocasiones hasta aumentan el daño del accidentado con el único interés de cobrar la póliza del SOAT. Se estima que a diario una ambulancia en el territorio nacional está involucrada en un accidente e incidente de tránsito. Y por estos casos, Marcela, muchos se cuestionan dónde están las autoridades. Pues esa pregunta, Yair, nos la hacemos muchos y también varios congresistas desde el Senado. Pues dos años después de haber aprobado la ley que le da vía a la Agencia de Seguridad Vial, esa entidad aún no funciona. Y la cifra de muertos en las vías sigue en aumento. Según el balance de la Agencia de Seguridad Vial, en el último año murieron 7.158 personas por accidentes en vías y carreteras del país. En promedio, 19 muertes diarias. Por eso, desde el Senado de la República, hacen un llamado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que afine sus esfuerzos para disminuir esta cifra en el país. Lo que queremos es que se aplique la norma, lo que queremos es ver resultados, lo que queremos es ver las cifras de los muertos por accidentes de tránsito en motos y en vehículos, los transeúntes y los peatones como norma, que no sigan cayendo víctimas de la irresponsabilidad de quienes conducen unos vehículos de manera absolutamente irresponsable. Según los senadores, se han invertido 37.800 millones de pesos en prevención y aún no se ven los resultados. No hay una política que realmente esté funcionando, no hay realmente un compromiso por parte de las autoridades, de los organismos de tránsito y los entes territoriales para que realmente haya una verdadera campaña en la reducción y acabar con la segunda causa de muertes violentas en nuestro país, como son hoy los accidentes de tránsito. De los 7.158 fallecidos, el 52% eran motociclistas, seguido de peatones con un 26%. Creo que hay dos fallas. Primero, no hay una consecutividad. Lo demuestra con esto que una vez que el Congreso de la República en diciembre del año 2013 creó esta ley, el gobierno solo proveyó al director dos años después. El Estado tiene un compromiso de poner al frente de esta dirección un equipo humano que técnicamente conozca y que implemente unos programas vinculando a los entes territoriales para hacer una política de salvamento de vidas que es un deber del Estado. Los principales motivos de estas muertes fueron el exceso de velocidad, no respetar las normas de tránsito, manejar en estado de embriaguez y no respetar los pasos peatonales. Y atención estudiantes universitarios, avanza en el Senado una ley para otorgarles un subsidio durante sus pasantías o prácticas laborales. La remuneración a los practicantes sería por ley una obligación para las empresas. Los jóvenes aseguran que la bonificación de medio salario mínimo haría justicia para quienes no reciben pago por su trabajo. Ellos están en sus prácticas y obviamente también tienen varios gastos, el transporte, la comida, todo esto. En ciertos aspectos a muchos estudiantes no les puede alcanzar y a veces cuando uno está estudiando tiene el peso económico. Senadores recordaron que la Organización Internacional del Trabajo catalogó como dramática la situación laboral de los jóvenes en Latinoamérica, por lo que hay que generar medidas para mejorar las oportunidades de empleo. Colombia tiene un desempleo juvenil que ronda el 16%, en las mujeres menores de 28 años es del 21%. Este tipo de proyectos lo que hace es promover la experiencia en los jóvenes para que puedan entrar al mercado laboral. Según el proyecto, las empresas que contraten prácticas laborales remuneradas podrán descontar de su impuesto de renta hasta el 100% del valor del pago hecho a los practicantes. Y otra buena noticia, esta es para las mujeres que reciben en sus hogares y sin ningún compromiso a los niños que están en vía de adopción. El Senado alista una ley para reconocerles una especie de salario por su labor como madres sustitutas. En Colombia existe la figura de los hogares sustitutos. Consiste en que una familia por encargo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar cuida un niño que ha sido abandonado o mientras por una instancia judicial se define su situación frente a los padres biológicos. En el país existen cerca de 7.000 hogares de estos y las madres no cuentan con una estabilidad laboral o reconocimiento frente a las prestaciones sociales por esta labor. Hay 6.400 madres sustitutas en Colombia y de otro lado algunas otras coordinaciones con las otras entidades del Estado, como en el caso de educación, capacitación y todo lo que tiene que ver con la atención de los niños objeto de este programa. Por eso se analiza en la Comisión Séptima del Senado cómo generarle estabilidad laboral a estas madres que desinteresadamente hacen esta importante labor social por los niños del país. Generar unas condiciones para que al niño le garanticen una atención en materia de salud prioritaria, en materia de educación también, inclusive avanza, permitir que se hagan convenios para que esos niños, no sean jóvenes, adolescentes, puedan acceder a la educación superior. El proyecto ya fue avalado fiscalmente por el Gobierno Nacional. Con la aprobación de esta iniciativa, se abriría la puerta para que miles de hogares acojan en sus familias a un niño de los 80.000 pendientes por ser adoptados en el país. Y es que fueron muchas las iniciativas que desde la presidencia del Congreso se impulsaron a beneficio de la mujer, la infancia y la paz. El presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, en su mensaje de fin de año, destacó los logros de este semestre. Bien, el año entrante continuaremos con la implementación de los acuerdos de paz. Hay proyectos de suma importancia y alto contenido social. La paz de Colombia es una prioridad. Pero también vamos a revisar otros temas. Vamos a revisar el tema del papel del SENA, que con microcréditos que deben entregar los bancos públicos y privados puedan apoyar el emprendimiento de los colombianos. Vamos a impulsar el tema de salud mental, porque tenemos muchos atentados, violaciones contra los niños. Es un tema de salud mental y fortalecimiento a la familia. Incrementar las penas de los violadores. Y creo que tiene que abrirse el debate sobre la cadena perpetua, pero en general son los proyectos incluyentes de alto contenido social que mejoren la calidad de vida de sus gentes, generando su propio empleo. Y por eso hoy quiero desearles a los colombianos una feliz Navidad, un gran año 2018, un año que sea el año de la reconciliación, un año que sea el año de las causas sociales para que cada colombiano no se le niegue la educación, no se le niegue la salud, no se le niegue el derecho al trabajo y que pueda tener un pan sobre la mesa. 2018, año promisorio. Feliz Navidad, feliz año nuevo. A pocas horas de finalizar este año, son muchos quienes hacen el balance de lo hecho durante este 2017 y los partidos políticos no son ajenos a ello. Ana María Sandoval está con uno de los voceros del partido Opción Ciudadana. Ana. Así es, Marcela Yair, me encuentro con el senador Antonio Correa, integrante del partido Opción Ciudadana. Senador, ¿cuáles fueron los logros más importantes de su partido durante este periodo legislativo? Nuestro partido Opción Ciudadana ha colaborado de una manera decidida, de una manera incondicional a todos esos proyectos que fueron encaminados en la implementación de los acuerdos de paz para lograr la reincorporación de grupos al margen de la ley a nuestra sociedad y, por supuesto, para vivir en una sana convivencia. También hemos colocado aportes importantes en lo que tiene que ver con la educación abierta y a distancia, como también en el apoyo a la mujer como cabeza de familia y mujer cabeza de hogar. Todos esos proyectos encaminados en lo social. Por supuesto, proyectos que tienen que ver con el mejor flujo de recursos en los hospitales públicos de nuestro país. La protección laboral de los colombianos a través de la estabilidad laboral reforzada. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con proyectos encaminados a la protección del menor, a la protección del joven que hoy requiere oportunidades para no caer en el flagelo de la drogadicción, el cual, tenemos que decirlo así, ha aumentado porque hoy es mucho más evidente el consumo de alucinógenos dentro de nuestro país en la población juvenil. Y, por supuesto, nos hacen falta muchas tareas por realizar, como por ejemplo, seguir contribuyendo para que los pensionados pudiesen tener mayores derechos adquiridos los cuales los han logrado a través de su carrera laboral. Senador, muchísimas gracias. Regreso con ustedes a estudio. Ana María, muchísimas gracias. Y el Partido Cambio Radical tomó distancia del gobierno en algunas leyes para implementar el Acuerdo de Paz. Jorge Pulido, ¿con quién se encuentra? A esta hora me encuentro con el senador Calo Fernando Galán, quien hace el balance de lo que ha sido el Partido Cambio Radical en esta primera etapa de la legislatura. Senador, ¿qué es más importante el trabajo que ustedes adelantaron, sobre todo en los temas de debate de control político? Bueno, el Partido Cambio Radical ha hecho varios debates. En una instancia trabajó intensamente todo lo relativo al Acuerdo de Paz para garantizar que haya una verdadera condicionalidad. Todos los beneficios que se le van a dar a los miembros de las FARC u otros grupos que pasen por la JEP deben estar condicionados a que cumplan con la verdad, con la reparación, con la justicia. En otros hicimos mucho énfasis en las discusiones de los proyectos relacionados con la paz para que se garantice esa condicionalidad. Por otra parte, hemos trabajado debates que tienen que ver con la corrupción. Yo he denunciado en particular corrupción en los POTs. Es una nueva modalidad de corrupción que no se ha destapado realmente en Colombia. Esperamos destaparla en el próximo semestre, pero ya empezamos a denunciar porque creemos que, infortunadamente, los POTs se han convertido en algunos casos en herramientas para la corrupción, para que algunos se enriquezcan, que se permita un desarrollo mal planeado, que genere problemáticas ambientales, etc. Entonces, tenemos que destapar eso y garantizar que las herramientas de planeación a nivel territorial tengan un beneficio común y no un beneficio particular. Esos temas han sido como el eje del trabajo nuestro en el Congreso de la República y tenemos que seguir trabajando ahora en, por ejemplo, regular el lobby en Colombia que no tiene una regulación y, por lo tanto, está abierto a que suceda corrupción en la relación privados con el público. Senador, muchas gracias por sus declaraciones. El balance que ha hecho cambios radicales se trabaja importante en la primera etapa de la legislatura. Esta es la información en el Congreso. Regreso con ustedes. Y hablamos también con los voceros de las minorías, quienes, a pesar de no tener una bancada numerosa, trabajan por convertir en leyes iniciativas que beneficien a sus comunidades. Es el caso de la Alianza Social Independiente, más conocida como ASI. Los proyectos que nosotros hemos trabajado siempre se hacen en conjunto con la comunidad y uno muy importante ha sido trabajar el tema del turismo. El turismo es algo muy importante, no solamente para nuestros territorios indígenas y, sobre todo, donde estamos desarrollando termalismo, que estamos trabajando para proponerle a los colombianos, no solamente la diversión de bañarse y de pasear, sino de tratamientos médicos a través de este sistema. En ese sentido, también entrevistamos al senador Luis Evelis Andrade, del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Hemos estado comprometidos con todo lo que genera cambio, que genera inclusión y con todo aquello que posibilita tener en cuenta las regiones. Hemos apoyado, por ejemplo, todas las luchas y respaldado las iniciativas de los que se han movilizado para reclamar mayor inversión en los territorios como el departamento del Chocó y la gente de Buenaventura. Básicamente, hemos estado comprometidos en esa agenda legislativa. El año que termina pasará la historia como el de la implementación de los Acuerdos de Paz. El compromiso del Senado permitió sacar adelante 12 importantes proyectos de ley que le dan vida legal, administrativa y financiera al Acuerdo de Paz. 2017, de las palabras a los hechos. Uno de los primeros proyectos aprobados para avanzar en lo acordado en La Habana fue el indulto a guerrilleros que no hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. Igualmente, la ley de tratamiento diferencial para integrantes de la Fuerza Pública. Una vez desarmada la FARC, se suspendieran las condenas, las órdenes de captura, todos los procesos judiciales y pudieran hacer candidatos y participar en política. Ese es el torazón del acuerdo. También fue aprobada la Justicia Especial para la Paz, conocida como la JET. A ella se someterán jefes guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y agentes del Estado. Una ley importantísima, estructural para el Acuerdo de Paz, que el Congreso logró mejorar de manera sustancial. Blindar el Acuerdo de Paz por tres periodos presidenciables, para que durante este tiempo no se realicen cambios sobre lo acordado, creación de la FARC como partido político con derecho a 10 curules en el Congreso durante dos periodos legislativos y el Estatuto de la Oposición fueron otras de las leyes aprobadas. Que brinda garantías para que aquellos que se declaren en oposición la puedan adelantar en igualdad de condiciones para posibilitar una democracia real y no solamente que quienes son la mayoría impongan todas las condiciones en todas las corporaciones públicas. También se realizó una reforma constitucional al Sistema General de Regalías, donde se destinó un billón de pesos para vías terciarias y se garantiza la financiación durante los próximos 20 años del proceso de paz. Igualmente, fue aprobada la ley al Sistema de Innovación Agropecuaria. Por primera vez en 30 años se aprobó un proyecto de ley de tanta envergadura, de tanta importancia para revolucionar tecnológicamente el campo, para proveer de productos y servicios tecnológicos, de investigación, de conocimiento, de las tecnologías, de las comunicaciones, en fin, toda la tecnología moderna para el campo. De lo acordado en Havana, aunque hay varios proyectos por aprobar en el Congreso, como adjudicación de baldíos, sistema de adecuación de tierras y el Sistema Nacional Catastral, que deberán iniciar su trámite en el 2018, ya no por la vía rápida del Fast Track, sino por trámite ordinario. Y una de las comisiones que más actividad tuvo durante este año fue la de víctimas del conflicto, pues es en torno a ellas que debe girar la implementación del proceso de paz. Audiencias, foros y nueve sesiones legislativas realizó la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas durante el 2017. Uno de sus primeros trabajos fue garantizar que las víctimas tuvieran voz y pudieran participar durante todos los debates del Fast Track. También realizó un amplio trabajo para garantizar el rol de la mujer en la construcción de la paz. Para resaltar el papel tan importante de las mujeres en el trabajo por las víctimas, en la representación que deben tener las víctimas y la política de género. La comisión hizo acompañamiento en la Mesa Nacional de Víctimas durante su encuentro con el Papa Francisco. Realizó un encuentro en el Capitolio con jóvenes y fue protagonista al escuchar por primera vez a los miembros de la Fuerza Pública y sus familias víctimas del conflicto armado. También logró que las víctimas tuvieran participación en la Justicia Especial para la Paz. Unas proposiciones que permitieron que las víctimas tuvieran una participación activa en los procesos judiciales para acceder no solamente a la verdad histórica, que es general, que es abstracta a través de la Comisión de la Verdad, sino a la verdad judicial, que es concreta, que es específica para cada caso de cada víctima. El reto de la Comisión para el 2018 será trabajar para que el Congreso amplíe la vigencia y el presupuesto de la Ley de Víctimas, ya que cuando fue promulgada se hizo sobre un universo de cuatro millones y hoy esa cifra es casi el doble. Llamado desde el Senado a las autoridades en todo el país para hacer cumplir la ley en playas, piscinas y balnearios, la seguridad e integridad de los turistas debe ser la prioridad de todos, Marcela. Y es que solo hasta marzo de este año se conformó el Consejo de Seguridad Turística que el Congreso ordenó crear por ley desde 2012. Cumplir con lo estipulado en la Ley de Turismo sobre la regulación y las medidas de seguridad en piscinas y disponer de una vigilancia constante en ríos y playas del país es el llamado del Senado de la República a quienes en temporada vacacional, de fin y comienzo de año, visitan balnearios y afluentes. Nosotros volvimos a rescatar no solo y profesionalizar a nuestros guías de turismo, sino también a darle esa importancia a la policía de turismo para que también ayudara a evitar no solo la inseguridad que se pueden presentar en algunos destinos, sino que comencemos con campañas conjuntas con el sector, con los gremios de los hoteleros, de los restaurantes y de todos estos atractivos turísticos para que también, tanto padres de familia como visitantes turistas, seamos conscientes de que a nuestros hijos no los podemos dejar solos. Cifras de personas ahogadas en temporada de diciembre y enero aumentan hasta en un 40%, por lo que el Congreso recuerda a padres de familia de adultos no descuidar a los menores. El Gobierno Nacional recorra a los establecimientos de alojamiento y hospedaje, hacer cumplir la normatividad de la Ley de Turismo y disponer de salvavidas de manera continua. Y lo que queremos es que todos los colombianos tengamos cuidado con las piscinas, con la naturaleza, que cuidemos los parques. Entonces es un llamado a los padres, sobre todo con los menores de edad, para que les enseñen cómo cuidarse ellos mismos, por ejemplo, en las piscinas y en esto, pero también que cuidemos la naturaleza y los parques. Los senadores promotores de la Ley de Turismo argumentan que es importante vigilar los niveles de los caudales en ríos y quebradas, así como los reglamentos que se da en las piscinas. Senadores llamaron la atención del Gobierno Nacional para apoyar con mayor decisión e inversión los programas de investigación en ciencia y tecnología. El 10% de las regalías del país son destinadas al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se creó con el propósito de incrementar el desarrollo y la competitividad del país. Sin embargo, estos recursos se están desviando para otros fines. Se encontró que en el 20% de esos proyectos, por valor de 70 mil millones de pesos, la calidad para ser catalogados como de ciencia y tecnología estaba en cuestión y terminaron siendo obras de infraestructura o obras que apoyaban otro tipo de actividades. Otra de las irregularidades, según la Contraloría, es que se están otorgando becas de educación superior con estos recursos. Desde el Senado se propone una modificación urgente al Fondo tras cinco años de operación. Para que se hagan proyectos pertinentes de impacto regional que realmente convoquen a la productividad, al desarrollo sostenible y económico de este país. También denuncian que el 74% de los proyectos son ejecutados por las gobernaciones en su plan de gobierno y no por instituciones académicas e investigadores. Hacer un enérgico llamado a las autoridades gubernamentales para que se revise detalladamente la reglamentación y el modelo para la asignación y distribución de las regalías. Colombia solo destina el 0.2% de su presupuesto para la ciencia, tecnología e innovación. El Senado le apuesta al mejoramiento del medio ambiente. Avanza la discusión de una ley para reciclar el aceite vegetal usado para freír alimentos y transformarlo así en biodiesel para los articulados de Transmilenio y los sistemas de transporte masivo en otras ciudades. Reciclar el aceite vegetal usado para fritar alimentos en restaurantes, fábricas, hoteles, industrias, universidades y centros comerciales, entre otros, es el objetivo del proyecto de ley. Por supuesto se puede reutilizar, el día de mañana los Transmilenio puede ser una gasolina vegetal alternativa para que sea fuente sostenible de una alternativa a la gasolina. El proyecto además busca evitar la contaminación hídrica, la afectación de los suelos y de sus sistemas de alcantarillado y por supuesto los riesgos para la salud. La ley se aplicaría para aquellas ciudades que tengan más de 300 mil habitantes. Pues me parece magnífico, creo que estamos antes en mora porque el hecho de reutilizar el aceite nomás en esas comidas chatarra pues es perjudicial para la salud. Pues yo pienso que sería muy genial efectivamente si se ponen de acuerdo tanto las industrias que fabrican aceite como pues digamos las entidades que regulan este tema de todo el tema de alimentos. El proyecto que también contempla el uso de este residuo para la elaboración de jabones busca reducir el uso de combustibles fósiles como el diésel, el ACPM o la gasolina en vehículos de transporte masivo. Yairi, nos sorprendimos mucho cuando estábamos elaborando la siguiente nota y descubrimos que la guagua no es ni una planta ni siquiera un árbol. Es sorprendente porque se trata de un pasto gigante. Así es, es un pasto gigante y desde el Senado incentivarán su uso de manera industrial para la construcción de casas, de puentes y otras estructuras, pues es un material sismo resistente amigable con el medio ambiente. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión que es la primera de 2018. ¿Nos vemos la próxima semana? Claro que sí, nos vemos y a todos ustedes nuestros mejores deseos de paz, salud y prosperidad para el nuevo año. Bendiciones. En el mundo la guagua se utiliza para construir edificios de hasta siete pisos, puentes, camas e infinitos usos en la industria, pero sobre todo es una protectora de los nacimientos hídricos. En Colombia esta planta es catalogada como un pasto gigante y no tiene reglamentación alguna a la hora del corte o utilización en la industria. Por eso una iniciativa busca que esta planta tenga una reglamentación para su uso. Queremos entonces por eso asegurar que se pueda plantar, que se pueda preservar y que se pueda utilizar y para ello debe haber unos criterios que permitan su utilización agroindustrial. Países como la China, como Indonesia, países asiáticos hoy tienen un gran desarrollo de una de las variedades que tenemos en los bambúes. Ancestralmente las comunidades indígenas utilizaban la guagua como principal insumo para la construcción y en la actualidad celebran que esta iniciativa sirva además como una norma para proteger el medio ambiente. Lo que tenemos es que saber cómo utilizarla y utilizarla bien. Es importante la reglamentación y que haya una ley que controle el manejo de los cortes de la guagua. Este proyecto será radicado en los próximos días y cuenta con el aval en su mayoría de todos los partidos políticos.